Quiero ser vagabundo en tu cuerpo y perderme en la profundidad de tu mirada Deslizarme en las curvas de tu cadera y de tu sol Soy prisionero, que de tus labios carcelero y esclavo de tu amor Llévame muy lejos y hasta el infinito, donde no nos molesten ni estemos solitos Tus manos sean las esposas de mis manos Eres tu última pieza de rompecabezas de mi vida, eres la parte que me complementa Que si tú eres la luna yo seré la tierra Iría al fin del mundo si quisiera, te llevaré conmigo si me lo pidieras Acompáñame yo pintaré tus sueños, bajaré la luna y te la entregaré Tú solo pídeme lo que quieras te concederé, mago de la pasión, genio del corazón Otra vez he vuelto a soñar con tu pelo, para que soñar si vivo un sueño Si tengo en mi vida lo que más quiero y de tus besos Soy prisionero, que de tus labios carcelero y esclavo de tu amor Y esclavo de tu amor Siento frío, niña, cuando no estalla mi vera Me invade tu recuerdo y me llena esta pena De que no estés conmigo y no tenerte cerca Eres tu última pieza de rompecabezas de mi vida, eres la parte que me complementa Que si tú eres la luna yo seré la tierra Iría al fin del mundo si quisiera, te llevaré conmigo si me lo pidieras Acompáñame yo pintaré tus sueños, bajaré la luna y te la entregaré Tú solo pídeme lo que quieras te concederé, mago de la pasión, genio del corazón Y esclavo de tu amor